No se puede apreciar con el que tiene tío El mundo está rojo de pena Se parece riendo muy fuerte el juego Parece que está cambiando de color en el juego Todavía no se ve entera tío, te lo digo eh Todavía no se ve entera Ya está mejor de todo el mundo ¡Suscríbete al canal!